Yo lo que te puedo asegurar es que Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel. La incertidumbre que rodea el paradero de Marcela Basteri, madre del famoso cantante Luis Miguel, ha vuelto a avivar el interés del público gracias a las recientes declaraciones de Lorena Basteri, prima del aclamado Sol de México. En una entrevista en el programa Mañanísima, Lorena compartió detalles íntimos sobre la salud de Marcela y la dinámica familiar. Afirmó que visita regularmente a Marcela, asegurando que sigue viva y en un estado reconocible. Según sus palabras, Marcela reside en un nosocomio en la provincia de Buenos Aires. Lorena explicó su parentesco con Luis Miguel, señalando que es nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, abuelo de Luis Miguel y padre de Marcela. Además, abordó las especulaciones sobre supuestas visitas secretas del cantante a su madre, aunque no pudo confirmar su veracidad. A pesar de las complicaciones propias de la edad, Lorena aseguró que Marcela está estable y bien cuidada en el nosocomio. Sin embargo, destacó el hecho de que Marcela se encuentra bajo custodia y no puede salir libremente como otras internas, lo que ha encendido las alarmas. La historia de Marcela Basteri ha sido objeto de especulación y misterio durante décadas, especialmente después de su desaparición sin dejar rastro. La serie biográfica de Luis Miguel, lanzada en 2018, arrojó luz sobre los difíciles momentos familiares que enfrentó el cantante, incluida la preocupación por su madre y las presiones de su padre. Es cierto que la desaparición de Marcela Basteri en 1986 dejó un doloroso capítulo en la vida de Luis Miguel y sus hermanos. La ausencia de respuesta durante tanto tiempo ha dejado una profunda herida en sus corazones. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene su propia perspectiva y su propia manera de lidiar con el dolor. Aunque los hijos de Marcela han tomado la decisión de oficializar su muerte por presunción legal, esto no elimina la incertidumbre y el anhelo al saber la verdad sobre lo que realmente sucedió. En resumen, las palabras de Lorena Basteri, prima de Luis Miguel, confirman la existencia y el estado actual de Marcela, pero el misterio que rodea su vida continúa intrigando a los fans de Luis Miguel. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Marcela Basteri aún vive? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Eugenio Derbez reacciona a la supuesta reconciliación de su hija con Mauricio Ochman. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Todos los detalles en el siguiente video.